Ey, dime cómo tú estás, y es su compa Kevin, ja, yes Meso Cristiano pregunta a la gente, piernas en mal, meto un gol, dice olé Jugando pelota bien maradona, le da con la boca y suena Gol, se lo meto, dice Messi, me lo responde con un oui oui Sabes muy bien que es la sherry, pa' la leche me dice merci Como un día para el game, merci, sí, 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 sí Tell me maquillote, lo hago bien, te lo meto, desejo de dos, tú, tú, vente, tírate la pera Yo pregunto qué, te tiraste la barbie, bitch, you know I'm king Le muerto la verga y yo sonrien, equipo francés acá pa' que me un chien Le tiro, le tiro, pelota muy bien, la paso al compa, aquí te hace Kevin Como Ronaldinho, estilo brasileño, muy bueno en el fuchi boli y también en el sexo Como en el boteo, tipo del canelo y como biblista, como los yanquis bateo Teo, teo, soy de los más buenos y si me pongo serio me como el planeta entero Terotero, tero, como en un tiroteo, como si fuera una colquenberg, quizás te la meto Y escuchando el tacatacata Me pongo caliente cuando escucho tacatá Y escuchando el tacatacata Me pongo caliente, mija, véngase pa' acá Mesio Cristiano pregunta a la gente Piena gemar, meto un gol, dice oye Jugando pelota, bien maradona Le da con la boca y suena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video